Y el vocalista de Caballo Dorado... ¿No vino el güey? ¡Ya no llega! ¡Anda! ¡Lo estamos esperando! ¡Andale! Lo traigo porque quiero encontrar al cabrón que me dio un beso en el programa pasado ¡Andale! A ver si viene esta noche Lo voy a hacer chuletas para echárselas al estado ¡Órale, mi chavo! ¡Cosa! ¡Es que cállate, güey! ¡Déjame hablar, güey! ¡Oye! ¡Es que... ¡Es que la semana pasada me tenían bien acalambrado, mamacito! ¡Oye! ¡No me hablen al tiro, cabrones! ¡Dígale, que no le hablen al tiro! ¡Tranquilos, déjenlo que él! Sí, esperen su turno, güeyes ¡Hasta que les toque, dígales! ¡Hasta que les toque! ¡Oye! ¡No, beso nada más para él! Y un beso para Juan también ¿Esto qué? ¡No le saques al machete! ¡No, no, no! ¡No, a mí sí me gusta el machete! ¡Ay, en buena onda! ¡Para cortar el sacate! Ahorita, si viene el Jotito, ahí se los mando, güeyes ¡Ale, chupas! Sí, sí ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué? 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 ¡Cállate, güey! ¡Dale al baño! ¿Nel baño? ¡Anda pillando el miedo! ¿Qué tienen espinos suárez y doblados? ¿Está... ¿Está cantando en el baño o qué? ¿Cómo estás, Lisette? Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¡Uy! ¡La nubia, Nacho! ¡Oye! ¡Dale al baño! 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 El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, un lagartito porfiriano, que agarra el abuelo en toda pieza de postil. Bueno. ¡Joya! ¡Saluda a tu papá! ¿Cómo está? El machete. No, no, no. El machete lo traigo porque me dio el beso la semana pasada. No, Julián. Lo va a hacer chuleta el güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enoja, Julián? Relájese. Yo le puedo hacer un masaje con final feliz. Ya creía, yo creía que ya me había librado de este baboso. ¿A poco también cantas, güey? Sí, lo que pasa es que la semana pasada me quedé picada. Es que quería yo cantar y no me dejaron porque ya no alcanzo tiempo. Y aparte este... ¡Hazte pa' acá, hazte pa' acá! ¡Me salen las huellas, pues ya! Es que... Ya le di un besito, un besito, Julián. No me chingas tú, madre. ¿Cuál canción vas a cantar, güey? Anda, vete, güey. Oiga, pero vine, vine pa' quedarme como la semana pasada. No, 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 ahí traigo el machete, yo. ¿Trae el machete? Y lo traigo, mira, afilado. ¿Cómo? ¿Es ese? ¿Para qué lo trae, don Julián? Para mí, ¿qué me va a hacer con el machete? Pero el otro costito no vino. Hágame pedazos. ¡Tan filoso! ¡Tan filoso! ¡Bien amolado que lo trae! Don Julián. Don Julián. Estoy sintiendo ya el machete. Don Julián. No tiempe, don Julián. Bueno, ahorita vengo. Derrúmbale pa' allá. Ahorita vengo. Bueno. Continuamos. Continuamos con el programa. Ánimo, Juan Ramón Garza. ¿Cómo estás, hijita? Hola. Buenas noches. ¿Otra hamburguesita o qué? No. Saliendo, saliendo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Pues... ¡Échalo, perruco! ¡Presenta la mierda! ¡Échate! Muy nerviosa. ¡Sigue! Por favor de guardar silencio, cabrones. No se escucha aquí lo que dice la dama. Señorita. Tranquilo, la señorita. ¿Cuál es tu nombre, mi hijita? ¡Jazmín! Se llama Jazmín. Jazmín. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? Oiga, acá estoy. Llegame caso a mí. ¡Para sí! Me llamó la atención ese baboso. ¿Qué le dijo? Que está hasta el tronco de auras. ¿De agua? ¡Eso es el autobús! Oye. ¿Al autobús? ¿Qué hacen en el autobús? ¡No! ¿Tienen autobús ustedes? ¡No! ¡Ah! ¿Usted tiene autobús? Pues sí, tengo. Pregúntale a Julián, ¿qué se hace en el autobús? ¿Qué se hace en el autobús? Pues hombre, ahí tenemos cocina. Y ahí estamos. ¿Se cocina en el autobús? Se cocinamos ahí. ¿Qué más hacen? Pues tengo una recámara, a verlo atrás. ¿La pican en el autobús? Sí, hay una recámara, a verlo atrás del autobús. Oye, ese güey, ¿de dónde va? Está ahí arriba. El que está haciendo esas cosas. No, hombre. Sí. ¡Cállate, baboso! Este es un programa en vivo, no digas maldiciones. ¡Ay! ¿Sí se puede? Sí, hombre, cómo no. Compadre, ¿qué le pasa, compadre? Además, la gente ya me tiene de ocincón y atrabancado y mal hablado. Compadre, ¿qué le pasa, compadre? Compadre. ¡Están nerviosos ya! ¿A poco es el cabrón que le bauticé una marrana? ¿Una marrana? ¿Peluda o pelona? ¿Cuál? Ya está bueno, ya está bueno, no hagan tanto pedo. ¿Cuál canción vas a cantar? ¿Qué dijeron? ¿Eh? ¿Qué dijeron? A ver. ¿Qué, qué pedo tráenlo ustedes? Oye, no hay músicos, más músicos ahí en el arco para que... ¿Dónde, mi amor? Le traigo otros músicos, le traigo otros. No sirven esos, qué mugrero, ¿eh? Te voy a traer, hola. ¿Qué lambiscona eres? ¡Riquita, canté! ¡Allá! ¿Qué es eso, güey? No sabe lo que es, pero ustedes pueden mandar mensajes al... Ahí va a aparecer en pantalla. Pues, si se dice mensajes, ¿para qué dices tú ir, baboso? ¿Por qué se...? ¡Juan! Déjame hablar, güey. Sí. Oye, Juan Ramón, ¿cómo haces falta aquí en el programa para torear tanto hot? ¿Coleccionas vacas? Sí, aquí está la vaca. Ahorita te llevas esto, güey, también. ¡Habla! Está bueno. Guarda, guarda. ¡Guarda la boca! Y acá, güey, ¿cómo te llamas? Carmen. ¿Cómo? Carmen Cecilia. Ah, Carmen, pues el tocayo de aquel baboso. ¿Qué se parece? ¿Quién? ¿Quién? Ese cabrón de Marcini no anda contigo. ¿De quién? Mario Marcini. El animal. No, no, no vino hoy. No vino, pero... No, no lo vine. Y extrañaba la camasoche. Te lo voy a presentar a ti. Tienes novia. Y está media gordis, pero está gordi y buena. No es una pinche vieja que tiene unas patas muy peludas. Sí, sí, lo que pasa es de que ella es española. Otro jotito. Ya, 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 ya. ¿Cuál jotito, vieja? Gracias, gracias, hermosa, gracias. Bueno, entonces, ¿tú ves a la Carmela? No, pero ese güey es joto. No quiera. Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su madre. Dos mujeres, vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre. Es que no me voy a bailar. Qué chifle a sumarse. Esperada. Anda, vete ya, güey. ¿Ya quiere que me vaya? Ya, ya lárgate a chingar tu madre. ¡Alto! ¡Besa al grupo! ¡Cállate, baboso! ¡Besa al grupo este! También ustedes. ¡Cúbeta! Písimas todas este día. ¡Maratonche! ¡Maratonche también! ¡Ay, qué mugrero! ¡Ah! ¡Para el público presente! ¡Para los de arriba también! ¿Para el señor Pelón? ¿Para Yoyita? ¡Para mí! ¿Para Pancho? ¡Ah, para todos, para todos! ¡Para mí! Oye, este baboso no es la Carmela. ¡No! Es que me parezco a la Carmela, pero es una prima mía. Este, definición de camarón. ¿No sabes? Definición de camarón, animalito que huele a dedo. Y de ese dato, el pajarito está leyendo el periódico metido en su jaula. ¿Cómo se llama la obra? El pájaro que le he metido. ¡Pruuuu! 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 ¿Y el pájaro que mamá dice ese no lo sabe? ¡Pruuuu! 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 El chamaco está viendo todo. Y le pregunta al chamaco, a la señora, oiga, mamá, ¿qué estaba naciendo? Y dice la señora, tu papá está bien panzón. Y le estaba bajando la panza sin tonazos. Dijo, de nada sirve. Viene tu comadre ese inca y se la vuelve a inflar. ¡No jaló! Voy a cantar esta canción que se llama El Rey. ¿El Rey? Sí, era... ¡Le canta, güey! Este es el tonche, está chingue, chingue, tonche. Oiga, mano. Barcini. No, él es... ¡Bájate! Ese, ese que está ahí, mira, este es el bola, el que está, mira. Él es mi hermano, mi carnal, carnal. ¿Cómo estás, carnal? ¡Pruuuu! 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 Eh, Vicente Fernández tiene bien guango, que no te oiga cantar porque se pone a llorar de pura vergüenza. ¡Eh, güey, desperté! ¡Ah, ya! Oiga, pues la verdad que ya no sé ni qué decirle porque me hago bolas, carambolas. Y, 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 y la verdad que para cantar, así como cantó usted, se necesitan muchas bolas, lo felicito, man. Se necesita ser avicultor. ¡Ya, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Anda, vete, güey! Como veinte kilos más. Oye, déjame entrevistarla, nárgate a chicar a tu madre. ¿Pero qué tiene ella que no...? Sí. ¿Cómo te llamas? Miguel Díaz. ¿Y de dónde vienes, chiquito? Pues yo de, de, de radio y con clase. ¡Ah, estás cabrón! Es que no canto y, pues, vengo a ver a ver. Ah, ¿entonces a qué vienes, baboso? Pues nada más a ver qué, nada más a ver qué pendejadas decía. Bueno. Ese es tu fuerte, ese es tu fuerte. Ok. ¡Anda, vete, pállame! ¡Sigue! ¡Sigue!